¡Suscríbete al canal! Está todo dado para vivir una final inolvidable. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va a comenzar el partido. Llegó el momento. Llegó la hora. Miro el reloj y marca. Es la hora de la final. Ya están jugando y es una verdadera fiesta del fútbol. París Saint-Germain contra Nantes. Es una final y cualquier cosa puede suceder. He visto finales emocionantes con goles de todos los colores. Con sorpresa en el último segundo con jugadores que hicieron historia. En fin, las finales pueden ser también aburridísimas. Ojalá que hoy sea como las primeras. ¡Bumpa! ¡Bumpa! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Quita en el área! ¡Corte el avance y recupera la pelota! ¡Impecable! ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Pero qué bien cortó esa jugada! ¡Pero qué bien cortó esa jugada! ¡Quimpen B! Balón largo hacia los delanteros. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. La saca fuerte hacia arriba. ¡Quimpen B! París Saint-Germain todavía no hizo transpirar al arquero Rivai. Marquinhos. Wijnaldum. Wijnaldum. La tira lejos de su campo. Cortan justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. Cambia y la manda al centro. Se la saca de encima. ¡Qué contra tiene, por favor! Lucha por no perderla. Nantes está buscando otros caminos para llegar al arco rival. Por cómo están parados los Wijnaldum. Parece que pretenden llegar más por afuera, ¿no, Diego? Exacto. Busca un lugar bien pegado a la línea. Veremos cómo resulta. Falta, infracción. Paparamero, la amarilla cantada, pero el árbitro entiende que no. Se ha salvado de la tarjeta. La juega profunda. Wijnaldum, la tira lejos de su campo. La saca fuerte hacia arriba. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Gran paso a través de la defensa. La saca lejos, bien lejos. ¡Bien lejos! ¡Bien lejos! Saque de meta, dice el árbitro. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Hakimi, la juega hacia arriba. Messi. Neymar. Se la saca de encima. Pase largo. Atención, que ya le pegó. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Paris Saint-Germain! Será este el gol que lo lleva la gloria. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Creo que acá no se le puede publicar ninguna responsabilidad de arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Paris Saint-Germain logró abrir el marcador en este partido tan importante. Meter el primer gol siempre es fundamental, sobre todo en una final. Es un pase que rompe la defensa. Después de aquel gol, justo antes del descanso, todo sigue igual. 1 a 0 el marcador. La cruza sobre el área. Suena el silbato del árbitro. Se termina la primera parte de esta final. El marcador indica 1 a 0 en los próximos 45 minutos. ¡Habrá mucha emoción seguramente! Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando los segundos 45 minutos. Paris Saint-Germain tiene prohibido relajarse. Necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo. Porque el rival va a salir con todo. Traba abajo, barriendo, limpio quite. Wijnaldum busca al delantero. A ver si lo encuentra. La saca fuerte hacia arriba. ¡Quimpenme! No lo deja ni respirar. ¡Una marca pegajosa! Bueno, andan con vueltas, ¿no? O pasa la pelota o pasa el jugador. Los dos, no. Se la saca de encima. Neymar busca ese pelotazo largo. Wijnaldum la saca fuerte hacia arriba. Saca la pelota y aleja el peligro. Tira un pase largo hacia adelante. Y sigue chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. La juega bien hacia adelante. Cuidado que puede terminar el gol. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. ¡Fue un buen intento! La tira larga cerca del área. Más hacia atrás al arquero. Marquinhos. La saca fuerte hacia arriba. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Epa! Con todo abajo, acaba de salvar a su equipo. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. Intenta alejar el peligro de su área. Aprovecha la posibilidad. El arquero no tuvo problemas para quedarse con el balón. Muy buena atajada. Un tiro que sorprendió al arquero. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Esta no pudo ser, pero es el camino a seguir. Y si, si quieren empatarlo, van a tener que arriesgar un poco más. ¡Exacto! ¡Winaldo! ¡Neymar! ¡Winaldo! ¡Intenta un pase al vacío! Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentasen a arriesgar de más. Pero en este tramo del partido, hay que cuidar la pelota. ¡Winaldo! ¿La aguantará? ¡Estabilita! ¡Y le pega el arco! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol Veo que hay cambios, ¿no? Cambios por los dos equipos. París Saint-Germain amplía la ventaja. 2 a 0, amigos del fútbol. Dagba la tira hacia adelante. Tira un pase largo al vacío. Tira un pase largo. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Se va a meter al área. Lo dejaron solo. ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Todos los condimentos, todos, para un partido no apto para cardíacos. No dudó. Enfrentó al arquero y la puso con certeza adentro del arco. Tan sencillo como eficaz. Mantuvo la calma. Esperó a ver qué hacía el arquero y definió ante la salida. Entró, marcó, cambio acertado del entrenador. ¡Qué manera de entrar en el partido inmejorable! ¡Qué manera de entrar en el partido inmejorable! Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Todo está planteado para que tengamos un gran final. Están muy motivados, están llevando muy bien la presión. Pero tienen que mantener la mente fría para no desperdiciar el gran trabajo que vienen haciendo hasta esta fecha. ¡Mira el reloj que marca! ¡No viene el reloj que marca! ¡No viene el reloj que marca! ¡El árbitro ve que su reloj marca que estos se han terminado! ¡Aquí están! ¡Son los nuevos campeones! ¡Impresionante alegría de toda su gente! ¡En especial de esos cuales su entrenador! ¡No viene el reloj que viene el reloj que es nuestro encuentro se grande! ¡Es este encuentro se tiene que ligar! ¡Y me voy a dejar todo lo que trouble! ¡Sí, dale todo właśnie! ¡Sí, prótes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.